¿Qué es la tormenta solar? ¿Qué es la tormenta solar? Pues va a los cables que están en el cielo y a estas antenas. Lo que es la tormenta solar es invisible. Un pulso electromagnético es invisible. Solamente sabemos que ha salido del sol, tarda ocho minutos en llegar y después toda la carga de protones y electrones tarda un par de días y cuando impacta tampoco lo vemos. Nosotros sobrevivimos. Los que tienen metal dentro del cuerpo tienen un chispazo, incluso en los dientes tienen un chispazo. Si tienes un metal en una pierna, tienes un chispazo, pero de pronto ves que se ha ido el coche, se ha ido la telefonía, un pulso electromagnético te ha quitado, te ha limpiado todo. Pero el peligro, te ha limpiado todas las ondas que están por ahí. El peligro es que los cables que están sobre la Tierra son como antenas y las antenas T5 todavía más. O sea, ¿qué pasa? Que entra una carga electromagnética potentísima, parte los cables, empiezan los fuegos y después sin móviles, sin coches y tal, tenemos que tratar con los fuegos y tratar con la supervivencia. Pero bueno, el cambio climático, pues es que hay unos agujeros enormes en la magnetosfera. Buscarlo, se llama anomalía del Atlántico. Está ya todo el Atlántico y toda Sudamérica sin protección de la magnetosfera. Ellos tienen ultravioleta extremo, lo saben, pero no se han dado cuenta que el compás no encuentra, digo, la brújula no encuentra el norte y que si tiene un medidor magnético está en magnetismo cero. Esto es muy importante porque la magnetosfera está conectada a nuestras emociones. Y os pondré, creo, un poquito más adelante, los proyectos que demuestran de la Universidad de Princeton y con los magnetoscopios del clima, que predicen el clima, que ayudan a predecir el clima, cómo todos se ponen juntos o se pusieron juntos en el 11S. Y se pueden poner juntos ahora, habría que ir vigilando y os daré la web y esos son los sitios que se puede demostrar. Los tengo ambos en entrevistas que yo he hecho a los científicos de la nuosfera de Princeton. Esto está más al final, pero quizás lo ponemos después. Es la web de la Fundación Soliris, el portal Conciencia. O sea, que la conciencia del ser humano está unida a través de la magnetosfera. Y estamos perdiendo el norte. Estamos perdiendo el norte. O sea, que estamos, se empieza a deshilachar, son filamentos magnéticos que utilizan los delfines y las aves migratorias, por eso pierden a dónde iban, acaban varados en una playa, esto lo estamos viendo. Y yo creo que ya no nos están ni comunicando los medios de comunicación la cantidad de delfines varados o ballenas que están perdiendo el norte, yo solamente ruego que encuentren una forma de encontrar otra vez otro camino, porque en sus migraciones se pierden. Y los pájaros se pierden y empiezan a volar y se agotan. O sea, que después todo lo que está pasando en el Pacífico es que el magma pone el vídeo de la simulación del cambio de polaridad magnética. Eso es en silencio y yo puedo hablar encima. Entonces, pues, el magma en el Pacífico es impresionante como está caliente, el Pacífico está ardiendo. Entonces, pues claro, que los volcanes van a erupcionar bastantes veces. El problema es Yellowstone. El problema es Yellowstone. Yellowstone ya sabéis que es un supervolcán, pero nadie sabe caer. Y mirad, aquí dijéramos, como estaba hace muchísimos años, ¿no? Suponemos que el azul es el norte y el rojo es el sur, pero ahí abajo veis como empieza a desorganizarse. Hay una gran anomalía, hay un gran agujero, otro agujero. Se empiezan a hacer agujeros magnéticos y eso, entonces, pues, cuando hay un agujero, quiere decir que te quedas sin protección, sin escudo protector de las tormentas solares. Entonces, pues, eso es como una simulación que estaba al final del vídeo de, bueno, puedes cortarlo ya. Esto fue en una entrevista que hice. Ya, ya estamos. Vale, ahora vamos a ver. Vale, ya estamos. Ya puedo seguir. Estaba hablando del cambio de polaridad magnética, que es una realidad. Y no sucede cada 600.000 años y cada 750.000 años que hay un vídeo de Televisión 2 que habla de, perdemos el norte y no te avisan mucho. Ahí en Cambios del Sol, en la web de la Fundación Solilis, en que enorme todo lo que yo he investigado, que lo tenéis ahí, pues en la web está el de National Geographic abajo, que también lo dice. Y entonces, pues, el cambio de polaridad magnética ya hemos entrado en la última fase, porque es la respuesta de la Tierra al Sol. Y de hecho, Venus está ardiendo, Saturno ha perdido un anillo en 15 días, Júpiter recibe muchísimo más, está produciendo más calor que la que recibe del Sol. Júpiter, si recibiera un pepinazo de estos gordos, una MC, una inyección de masa coronal del Sol, se encendería y podría ser el segundo Sol. Pero no lo veríamos como un segundo Sol, veríamos luz como una luna pequeña. Pero es de bastante. Entonces, pues, esos son posibles, son cosas que han andado por ahí, pero a nivel astrofísico son posibles en este momento en que estamos. Y que si estamos entrando, pasando el Ecuador galáctico, pues no sabemos muy bien dónde está el Ecuador galáctico, no sabemos. Es muy posible porque lo pasamos cada 12.500 años, puede ser posible. Lo que sucede es que los ciclos del Sol son los que son cada 12.500 años. Y los cambios de polaridad magnética, que es la respuesta de la Tierra hacia ello, es cada 12.500 años. Entonces, pues, nos quedan, estamos muy cerca del final, porque va junto a todo lo demás. Y realmente los polos no se derriten de la forma que se dice. Bueno, pues ahora yo tengo que meterme un poco con una situación que ha habido recientemente. Me pones la imagen de la magnetosfera, porque es que este es el tema. Estamos en un cambio de polaridad magnética y obviamente es el Pacífico, el magma que se está moviendo, porque al faltar, al haber un agujero magnético que está desabierto al espacio exterior, y de hecho, pues eso está en toda Sudamérica, también en la anomalía del Pacífico, por favor, buscarlas. Esto es la anomalía del Atlántico que cubre todo Sudamérica y el Atlántico, la parte azul. También hay una web que lo veis. Pásate a otra, a otra siguiente que yo tenía ahí puesta. Esta, bueno, vale, la anterior. La anterior, esto es una web de la NASA, que mira es el campo magnético, que es todo lo azul y unas rayas ahí, y lo rojo, obviamente esto está en 2D rojo, es como el impacto de radiación, que es donde impacta también el Sol. Pasa la siguiente, entonces, pues ahí empieza a ver estos días, el 9 de abril, esta situación tan extraña. Si podéis verlo, no tenemos campo magnético ninguno, se fue el campo magnético. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que estemos en campo magnético, aunque sea un día? Si está conectado al manto metálico de la Tierra, y el manto metálico de la Tierra se está licuando, si nos quedamos, porque ya estamos con agujeros enormes en las homologías que os estoy diciendo. Pues si esto fuera así, la costa iría a la deriva y aquí no lo contamos. Entonces, está habiendo esta desinformación en nuestras filas y la gente no discierne. Cualquier persona con sentido común dice, ¿eso qué es? Pasa la siguiente, pasa la siguiente. Esto, pues empezó a desorganizarse, empezó a desorganizarse hasta que llega a la que os he enseñado antes, que es que ya no hay nada. Entonces, pues esto, si hubiera pasado esto, pues se hubieran movido tantos terremotos que no lo contamos. Que no lo contamos. Y porque ha coincidido con los volcanes, pues todo el mundo se lo ha creído. Porque ha coincidido con que hemos tenido muchos dolores de cabeza, pues todo el mundo se lo ha creído. A ver, pasa la siguiente. Sin embargo, si miramos en otra web, si contrastamos con otra web que nos enseña el campo magnético, este es el mismo momento del campo magnético en otra web. En otra web también de la NASA. Pasa otra siguiente. Y eso, y tendréis los enlaces ahí que los dará Diana. Y después tenemos, pasa otra siguiente. Otra imagen. Creo que no tengo más, pero espera. Te voy a comprobar que no. No, porque no por azul. Pues, bueno, pues el caso es que realmente hay que contrastar. Lo que no se puede hacer es simplemente pensar que es esa, es esa. Este es otro, otro monitor. El mismo momento. Lo que no podemos es pensar que nos hemos quedado sin campo magnético. Y eso, yo creo que una persona con sentido común y ve como estaba normalmente y como de pronto se desorganiza por completo. Pues fue un error del monitor. Y yo fui a buscarlo de inmediato a un astrónomo que me fío, que está dando una información impresionante y que os invito a que miréis ahí en esa web. En esa web, os dejaremos el vídeo y aquí os doy una pista para saber qué es lo que nos viene alrededor del 46 y por lo cual, pues, estamos en la situación que estamos. Ahora os explico más. Pero en esa web, buscar, está en inglés, Cosmic Desastros, el desastre cósmico clasificado C y A. Y sabéis de quién estoy hablando. En esa web ahí os está contando absolutamente todo de lo que nos viene. Y de hecho, pues, yo he tenido a la NASA controlando mi web durante muchos años. Y yo, pero, ¿por qué? ¿Pero qué hago? Si yo lo que tengo está ahí libre en YouTube. Pues, porque todos los que hablaban del sol tenían que controlarlo. O sea, hace tres años que como no cambió nada, se han aburrido. Bueno, pues, los enlaces de estos sitios os los vamos a dejar. Porque si las personas que se dedican a hablar de esto, no hay tal cosa como cualquier objeto, me da igual, ni virus, lo que sea, cualquier objeto, grande o pequeño, que entre y haga este desorden en la magnetosfera. Es imposible. No estaríamos aquí para contarlo. Pues, ya déjalo, ya vale. Podéis volver. Entonces, lo que quiero deciros es que, por favor, seáis muy rigurosos con la información que recibís de las personas que tenemos cerca o los informadores que se ponen a informaros, porque si ellos no tienen rigurosidad de buscarlo y están perdidos, pues, bueno, a lo mejor han recibido los audios que yo he dado, en lo cual yo he dicho que estamos poniendo remedio. Y ahora os va a gustar, porque os voy a hablar de las arpas. Sabéis cuando digo arpas a qué hablo, ¿no? Una arpa, en inglés, con H y con dos As. Bueno, pues, las arpas tienen su sentido. Sí que las hemos utilizado como arma de amenazas entre países, pero como en el año 2012 había 28 por el mundo y ahora hay 60, pues, tiene que haber otra razón para ello. Y yo tengo suerte porque yo sonsaco a mi socia hasta que les digo tiene que haber algo positivo, tiene que haber algo positivo hasta que ya sale lo que está pasando. Pero aquí, por ejemplo, cuando decís que ese día 9 de abril tenéis dolor de cabeza, lo que no se os ocurre es mirar al cielo y ver que tenemos nubes partidas que no son normales y además, por el viento, ¿de dónde vienen? Si estamos en España, vienen del arpa de Portugal. Porque la de la península ibérica está en Portugal. En Europa hay una en Noruega, hay en Rusia, la primera de Alaska, Estados Unidos dijo que se iba a regalar a la Universidad de Alaska. Pero además de los arpas, tener una razón, en Perú hay uno, la más grande del mundo, son, bueno, un montón de kilómetros, si sabéis que son radiofrecuencias que bombardean la ionosfera y esos son los cambios en la resonancia Schumann. Porque la resonancia Schumann, que parece que entendéis, cambio de ADN, resonancia Schumann y no sé qué más, pero la mutación no son dolores de cabeza, es por cambios de presión, por un bombardeo de una tormenta solar o por un bombardeo de HAARP. Porque HAARP puede bombardear la ionosfera, bueno, puede desviar huracanes, eso nos vemos, porque hace poco vimos huracanes que daban una vuelta entera en medio del Atlántico. Además de enviarnos para donde ellos les interesa hacerlo, como desviaron y llegó a Nueva York, eso es anormal total. Querían ensayar una evacuación en Nueva York. Y después hemos visto como dan un giro completo. A mí me han quitado cosas de Facebook, por decirlo, y por eso digo ARPA, no digo el nombre. Entonces, realmente podemos controlar el clima. Porque si damos un bombardazo a un lado, lo vamos desviando a otro. Si le damos un bombardazo detrás, lo aceleramos y lo aumentamos. Si le damos un bombardazo a un lado, pues lo vamos desviando y han llegado a hacer la virguería de darle la vuelta. Entonces, esos ARPA se están ensayando. Ahora creo que no se están amenazando, porque sí se podía decir que el terremoto, el maremoto de Fukushima era por esto, porque estaban en ese momento, son de guerra. Supuestamente que ahora todos los países tienen su ARPA o todas sus zonas tienen su ARPA, pues qué van a hacer. Si tú me creas un terremoto, yo te lo creo. De mí, o sea que ya no hacen esto. Pero sí lo hemos tenido. Pero es que buscar, lo que me ha escrito, S-B-X-1. S mayúscula B mayúscula X-1. Es una plataforma que va por todos los mares con una bola enorme que la vimos por primera vez cuando Corea del Norte estaba amenazando y esta plataforma se colocó en Corea del Sur y ahí se separó todo, porque podía deshacer un musil en un segundo. O sea, no salía de ahí. Entonces ahí ya se paró todo por superioridad de tecnología. Pues esta plataforma lo llaman un radar. Y si es un radar, pues está calculando todas las lugares del planeta, la distancia con la estratosfera, la ionosfera, para calcular las frecuencias que tienen que usar, desfasadas que se unen, salen desfasadas de esta bola y todos los ARPA se tienen que convertir en esto. Entonces salen desfasadas si se unen en cierto sitio. Entonces tienen que calcular y lo llaman SBX-1, será que habrá el 2 y el 3 después. O lo tendrán también los rusos. Y en esto tienen que colaborar todos los gobiernos, porque van a hacer un escudo Tesla. De hecho, hay un vídeo de José Luis Mundo Desconocido en el cual dice que Boeing está haciendo un escudo de estos, no lo llama Tesla, porque Tesla lo llamó la máquina para parar todas las guerras. Entonces, pues, esto es como la ciencia ficción total. Suben los escudos y ya tiene una inercia tan enorme dentro que no entra nada. Y lo cual, pues, no se puede imaginar que es lo que nos viene, porque os voy a dejar el buscar ese vídeo en ese sitio, porque es el secreto mayor del mundo y por lo cual todo está manipulado y sigue, ya la manipulación es máxima, ¿no? Porque no sé si esto empezó en los años 20 o antes. Los planes empezaron antes todavía, ¿no? Pero en los años 20 pues se entraron de esto y empezaron a manipular todas las universidades, todo lo que tiene que ver con valentología, con sedimentos de la tierra, donde hay muchísima confusión y todos los científicos que no buscan por su cuenta, lo mismo que Maxwell, que tiene 16 teorías de electromagnetismo, solamente conocen dos o se enseñan dos, las que no puedes fraguar como energía libre. O sea, que todo está manipulado. Nosotros, precisamente, somos un experimento de desinformación y más los que vamos buscando. Por lo tanto, cuidado con los que nos informan si no contrastan, porque entonces el lío lo tenemos dentro. eso es muy, 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 a mí me parte el corazón, porque no puede ser que nosotros seamos tan brutos que nosotros causemos todavía más confusión. Pero, si no tenéis la suerte de tener, como yo, de tener científicos a quien preguntar, pues bueno, yo no estoy tan accesible, lo siento mucho, porque estoy haciendo cosas muy importantes también para vosotros. Pero, el caso es ese, que si es verdad que estamos en un cambio de polaridad magnética, que el cambio es en todo el sistema solar y que nos viene algo muy fuerte en el futuro y que estamos poniendo remedio con un escudo Tesla. Mientras que las ciudades bajo tierra, ya sabéis que hay muchísimas. Denver es un aeropuerto precioso por fuera, pero cuando entras por dentro es tenebroso las esculturas que hay. Yo he estado ahí varias veces. De hecho, cuando estuve, pues me enteré de todo esto. El año 2000 conocí al doctor Rear y, bueno, pues yo volví a España diciendo, yo no quiero saber nada de esto hasta el 2007. ¡Uy, qué horror, qué paranoia! Entonces, pues, por favor, ser muy rigurosos con la información, contrastar. Si yo he dicho anomalía del Atlántico, buscarla, está ahí. Si yo he dicho que los mínimos solares se están alargando, lo cual quiere decir que el próximo mínimo solar debería de ser alrededor del 2023 y no va a estar. O sea, que ya se alargó 15 meses el anterior y ahora se va a alargar pues más de dos años. Por eso, más o menos alrededor del 2025. Pues puede haber un éxodo de ciudades cuando la gente se entere que el cambio climático son los agujeros en la magnetosfera donde pueden entrar tormentas solares sin interrupción y cargarse la electricidad es peor vivir en una ciudad. No sabemos, no sabemos porque el último ciclo solar yo, el ciclo 24, yo lo estaba mirando constantemente cuando había una mancha, estaba una mancha dirigiéndose a la Tierra y con posibilidad de soltarnos una eyección de masa coronal. Entonces, pues una semana entera. Pues porque la soltaba antes de entrar y después de salir que nos daban todas de refilón. Curiosamente, una que nos venía para nosotros X5, las X son las más fuertes, pues fue cuando Natan Yajo se puso un plan de guerra y lo se resolvió, porque son dos días en llegar y se lo sucionó y se desvió. Digo, anda, ahora hacen zigzag. Qué cosa más rara. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Puede ser. El caso es que también, además de los mínimos solares se están alargando, quiere decir que entran más rayos cósmicos, porque los mínimos solares entran más rayos cósmicos y estamos expuestos a ultravioleta. La anomalía del Mediterráneo la vimos crear en el 2015, en el Mediterráneo cuando había unas tormentas impresionantes en Barcelona. Pues se ha movido África, mira qué lista su tierra. Se ha movido África y allí están en ultravioleta total, pero como hace más fresquito porque están abiertos los espacios exteriores y están morenitos, pero de Bonesara, pues esta entra por Málaga. Elizabeth estaba en Almuñécar y pudo ver que en un momento de tormentas enormes la brújula no encontraba al norte y la magnetosfera estaba en cero, el magnetoscopio estaba en cero. No pudo filmarlo, no puedo comprobarlo, no puedo mostrarlo, debe ser que no debería mostrarlo. Entonces, pues esa es la más secreta de todas porque esa obviamente afecta. Por lo tanto, el próximo ciclo solar 25, que será alrededor 2025, pues será brutal porque ahí el pueblo ya ha empezado a enterarse de lo que hay detrás y obviamente lo peor es quedarte sin electricidad, sin coches, sin móviles en una ciudad. Porque ahora hemos tenido un ensayo de estar encerrados en casa, pero tenemos abastecimiento en supermercados, tenemos conexión por internet, tenemos, podemos hablarnos con otros, en ese momento te quedas aislado en la edad media de hostia para otro y a lo mejor no pasa. Yo tengo una visión muy bonita en la cual yo sé que no nos van a ayudar nuestros amigos de arriba para solucionar esto que tenemos ahora, esto es cosa nuestra, nosotros tenemos que unirnos y tenemos que enfrentar la situación con nuestros gobernantes y los que están detrás de nuestros gobernantes que están manipulándoles, no es culpa de ninguno que está en el poder, más o menos, no sabemos cuánto, pero ellos están obediendo órdenes de los que están detrás, son humanos o no son humanos, podemos hacer conjeturas de todo lo que podamos decir y cada uno tiene su creencia y yo no me voy a meter en la creencia de cada uno porque son sus sincronías y cómo ha llegado a esas conclusiones, pero la realidad es que cuando llegan al poder no pueden hacer nada, no pueden hacer muy poco y obviamente se les puede ver que no están hablando de ellos, es que están obligados, Trump lo mismo, quiero deciros que realmente Estados Unidos está a punto de una revolución hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, mucho antes de, pues ya con Obama estaban ya a punto de revolucionarse y entonces pues la forma de que le están calmando es mintiéndoles, mintiéndoles y diciéndoles todo el tema de los pederastas, de los niños, de los juicios militares, todo esto que circula por ahí, de Trump, del ejército Q, pues cada uno puede hacer lo que sea y creérselo porque realmente sería una versión bonita que me encantaría creérmela también, pero ¿qué se le va a hacer? La realidad es que es la manera que están consiguiendo que el pueblo americano no se ponga en armas y ellos tienen armas, sabes que tienen armas en casa, no como nosotros que no las tenemos y de hecho pues yo creo que esto allí va a explantallar por una razón porque ya van a tener debates televisados, votación online y esto no se van a fiar, yo he visto la carta astral de enero, del 20 de enero y es una bomba, pueden esperar a ese momento, ya está la revolución en contra de la tecnología, me gustaría saber que se ponen en contra de la tecnología y las antenas G5, pero igual es más, no puedo calcularlo, sé que Júpiter y Saturno se conjuntan en Acuario final de diciembre y ahí es donde podríamos decir que hemos entrado en la era de Acuario porque el pueblo se ha unido, el pueblo se ha unido y es una voz y ya no tenemos diferencias, vemos las similitudes, las similitudes en que todos coincidimos que no a la vacuna porque son muchas cepas del coronavirus, muchas cepas y ha mutado muchas veces y la vacuna no nos la vamos a creer, puede tener un microorganismo, no, no un chip, todavía no, eso puede ser el futuro, pero puede tener un microorganismo con escolapina que no lo detecta nadie y la escolapina pues resulta que es la que es la sustancia del sonámbulo y te hace zombi o te quita la voluntad, eso sería una de las opciones, pero bueno, el tema es que simplemente que si tiene tantas mutaciones que son 170 ya lo que ha mutado el coronavirus y había dos cepas, se dice probablemente que es cierto que una creaba anticuerpos antes y otra era más joven y esto no se ha transmitido por vía electromagnética como algunos están diciendo, se ha llevado directamente a distintos sitios por eso ha llegado tan rápido, que si es una guerra entre China y Estados Unidos pues también lo es, o sea, tenemos gustos para todo, me da igual lo que os creáis, lo importante es que tenemos que unirnos, ser la voz del pueblo en contra de que no pueden implementar tecnología sin nuestro consentimiento, no pueden hacer esto y nosotros tenemos que unirnos para ser una sola voz y esto es la enhorabuena, tenemos que estar contentos porque nos ha venido en el momento que podemos hacerlo, no podemos esperar más para hacer esto, es ya muy peligroso que sigamos, si tenemos diferencias, eso es precioso, eso es más creatividad, pero ver las similitudes, en esto coincidimos, ahí vamos a por lo que coincidimos, que es lo que realmente nos hace una voz unida, entonces esto es lo más importante de lo que está pasando, sé que estamos sufriendo, bueno, no, a lo mejor a algunos lo están pasando bien y estáis como en vacaciones, no sabemos cuándo nos van a quitar esta cuarentena, lo siento mucho, pero como las militares y la Guardia Civil no tenían nada que hacer, pues no nos lo vamos a quitar, o sea, aquí en Oaxaca es como de risa porque pasas un coche de Guardia Civil iban los dos juntitos sin mascarilla, al lado, uno al otro, a mí porque no me han parado, porque yo no me voy a callar, yo les voy a decir, oye, decirme cómo tenéis inmunidad, que no necesitéis mascarilla, o antes creo que llevan, pero no llevan mascarilla, si la mascarilla no sirve de nada, la mascarilla no tiene, yo tenía una mascarilla en el trasplante que sí serviría, pero es una mascarilla que no hay en ningún lado, porque no podía salir a la calle sin ella, por tener la posibilidad de que el sistema inmune de pronto se va a la mierda, entonces, pues, no tiene 10 micras, entonces, el virus puede colarse, puede entrar o puede salir, el tema es que no te ayuda a respirar y el moco se queda ahí, esa es la única diferencia, yo prefiero esas botellas de agua que te haces, por lo menos un poquito más moderno, estamos en el siglo XXI, por favor, y vemos las pandemias anteriores y parecemos lo mismo, o sea que las mascarillas no es más que de colación o que te hacen entrar porque tienes que tener la mascarilla, pero os aseguro, es de risa que los guardias civiles van los dos juntitos sin mascarilla en el coche y no pasas, pero esos, que descaro, esto es España, claro, esto es solo España, pero bueno, tenemos claro que tenemos que irnos, que tenemos que decir no a la tecnología, y no a la vacuna, ¿qué más queréis? ¿lo tenemos claro? Me da igual cómo habíamos llegado a esa conclusión, si es por mí, si es por el otro, si es por el más allá, solamente discernir las personas que no contrastan, que no ven varios puntos de vista, buscar anomalía del Atlántico, esto, ciclos de mínimo solar que se alargan y dos cosas que no te he dicho, en los mínimos solares ha habido dos X9, buscarlo, en el 2007 ha habido una X9 que una X9 del sol es lo máximo que hemos tenido, en los mínimos solares los máximos, las tormentas peores, 2007 que fue para el otro lado y 2017 que impactó en México y la verdad nos quedamos sorprendidos que sí cortó un poco de electricidad y causó un terremoto y bastante fuerte fue dramático pero para una X9 fue muy poco la verdad los que un poquito entendemos eso es otra evidencia de lo que viene entonces pues a buscarla por favor X9 en México en 2017 y X9 que se fue al otro lado en los mínimos solares eso es otra cosa otra pista que os doy y buscar el vídeo este que os he dicho clasificado de la CIA en el vídeo que yo hablo de la magnetosfera de lo que pasó el 9 de abril que este es un reportero americano que os lo pondrá Diana en la web de a ojo de esto que bueno si queréis ver si no entendéis yo creo que puede haber traducción si no entendéis lo que dice que es un error del menoscopio porque todo el mundo me ha culpado de que no creo todo que me voy a creer no me creo nada pero yo sé de quien fiarme y de quien no y ese hombre pues está dando está dando lo más importante por lo tanto él no está manipulado porque él se está arriesgando muchísimo lo mismo que me estoy arriesgando ahora daros cuenta que este es el secreto el que no o que os estoy dando pistas es el secreto mejor guardado del mundo por lo cual han manipulado a todas las ciencias por lo cual ya han mentido tanto que pues siguen mintiendo en cualquier cosa ah vale bueno pues le pones la ciencia de NASA porque tienes los mínimos puedes puedes seguir hablando por eso lo he puesto como para acompañar como hablabas del solar mínimo están diciendo que los mínimos no sé si estarán diciendo que el mínimo solar aquí veis el sol con manchas pero este es un sol con poquitas manchas incluso ahora en este 9 de abril estaba sin manchas ninguna o sea impoluto y de pronto ahora muy rápidamente después sale una con un manchurrón impresionante pues los mínimos solares se están alargando o sea que normalmente son cada 11 y 5 años que si decimos el ciclo 25 son 25 que la ciencia actual ha podido seguir pero saber que ha habido muchas humanidades que han perecido mira este es un mínimo solar no hay nada pues así estaba el 9 de abril lo cual no había había un poquito de viento solar y de hecho pues esto está bajando bajando y entonces se pone blanco blanco total el sol se enfría y cuando el sol se enfría y no hace tormentas solares o eyección de masa coronal los rayos cósmicos entran más eso hay fijaros la mancha esto cosas así no hemos visto antes tampoco estas estas enormes anomalías magnéticas del sol también son nuevas son enormes o sea que pasa de un extremo al otro y de pronto esto aparece en un día o en dos días de pronto tenemos eso desde un o sea que el sol está absolutamente alterado y él es el responsable de todo de todo el sistema solar entonces esos filamentos magnéticos son los que estamos conectados todos entre nosotros nosotros tenemos nudos nudos entre personas invisibles hacemos nudos por emociones eso son las auroras boreales entonces las auroras boreales son cuando hay un impacto es la respuesta de la tierra como yo decía al principio el sol viene a hacer el amor a la tierra y crea estos colores tan bonitos pues cuando no hay magnetosfera vemos auroras boreales en 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 vez de arriba en el norte hasta el ecuador y de hecho se están viendo también muchos muchas cosas extrañas que conocen los astrofísicos también hubo la anomalía del Atlántico tocó California porque se mueve igual que la del África pasa entra por por Mala de Granada la del Atlántico tocó California en marzo del año pasado y hubo en 5 minutos 1500 rayos lo que sucede con los mínimos solares es que hay tormentas eléctricas impresionantes y muchísimos rayos a una altura tremenda que iluminan todo porque están a una altura enorme y son rayos horizontales a veces incluso sin sin trueno a veces con trueno otras veces con trueno porque el trueno es cuando cae el rayo a la tierra y bueno pues ya hablando de cosas de estas pues tenemos ahora mismo muchos trompetas del apocalipsis otra vez y de hecho pues hubo muchas en el 2011 y 2012 en el suelo en el subsuelo que son yo soy especialista de sonido es ultrasonido impactando metal impactando roca impactando cristal algunos como tienen son como muy bonitos y es cristal que ultrasonido impactando pues es que tenemos aquí defensores que no quieren que entren y resulta que ahora justamente con esto pues tenemos otra vez la guerra galáctica en los cielos nos van a ayudar podéis imaginaros que si explota Yellowstone vemos un hongo ahí congelado esto es posible el terremoto de California también se puede parar una ola enorme congelada pues esto es posible no sé cuándo no sé si esto pero yo es lo que veo que podría pasar porque ahí sí quieren nuestros amigos quieren quieren que lleguemos muy intactos que lleguemos lo más pero no no van a interferir en esta situación actual ellos están esperando que nosotros seamos una voz y podamos dirigir el curso de la tierra por lo tanto esto es donde estamos y os estoy hablando un poco de todo ¿no? porque yo sí también creo en estas cosas no las niego pero hay que ponerlas en su sitio obviamente hay demasiado canalizador las meditaciones colectivas la meditación anterior nos dejó mucha calma y lo que hacen las meditaciones que para eso yo fui parte de la primera de la convergencia armónica de los 1987 lo que hace es que calma todo y también hay mucha más gente que toma conciencia es como si llegamos a una masa crítica del centésimo mono y entonces pues esto trasciende sin contacto físico y muchas otras personas despiertan y ahora habéis tenido la oportunidad de buscar de despertar de tener tiempo de buscar de investigar de pensar y reflexionar qué está pasando aquí este tiempo lo habéis usado para eso o os habéis buscado desesforadamente por aquí por allá y os habéis confundido más la confusión es lo que quieren quieren confundirlo porque al confundirte pues ya no sabes por dónde ir y al confundirte ya no usas tu intuición es importantísimo usar tu intuición entonces llegar a la intuición entonces pues estamos mutando ahora voy a pasar ese tema estamos mutando porque todo el exterior está cambiando más rayos cósmicos más ultravioleta incluso puede haber algunas cosas se habla de que el sol pasa a la clasificación F que es más ultravioleta esto no estoy no lo sé no lo sé pero el tema es que cuando hay cuando tú cambias de tú hablas otro idioma tú cambias un patrón emocional tú te vas a vivir mira otro sitio cambia el ADN porque cambia tu entorno cambia cómo hablas cambia tal eso es cuando cambia el ADN cuando hay cambios de patrones y cambios exteriores entonces cambia el ADN basura que es importantísimo que no es basura para nada no es el de proteínas que es el que cambio yo por un trasplante incompatible sino que ese es el que tienes que adaptarte te consigues adaptar entonces claro que estamos mutando lo que está sucediendo es que estamos recuperando el sistema inmune de cuando éramos bebés de timocitos y eso lo que están más adelantados en Sudamérica porque no tienen están libres al espacio exterior con el agujero de la anomalía del Atlántico y lo que no son los dolores de cabeza ni los dolores de cuerpo porque eso pueden ser los cambios atmosféricos los cambios de presión por 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 las arpas o por tormentas solares que ahora no tenemos porque estamos en un mínimo mínimo y eso pues podéis tener unas cuantas huevos y decir pues no vemos unas rayas rojas ha habido un impacto unas rayas verdes pues no ha habido nada es que no es tan difícil a nivel simple pero que por ejemplo lo que está sucediendo y que yo os puedo contar porque por mi sangre nueva tiene 14 años son un ardor ardor un calor extremo dentro del cuerpo y un ardor que sube por las piernas que si te pones crema empeora porque porque la crema cierra los poros si te pones agua también no sé que salpica el agua pero como puedes cocer donde salpica pero que cosa más rara yo creo que las personas que les pasa saben de no ir al médico porque el médico no les va a entender cuando estás relajado por el punto de dormir que te pasa muchísimo y claro te deja dormir tienes que levantarte porque si te relajas tienes que cansarte para poder dormir a veces también cuando te estás despertando esto está sucediendo muchísimo en Sudamérica y es porque estás vamos a generar timocitos el sistema inmune de timocitos y vamos a recuperar normalmente tenemos timocitos como de 40% los adultos que cuando bajas cuando se ha bajado el sistema inmune pero el 40% es lo normal ahora pues si podemos llegar a 100% o 90% o 80% pues los timocitos siempre van a la piel sabéis que hay tal cosa como enfermedades autoinmunes que realmente lo que hacen es atacarte a ti mismo o sea las enfermedades autoinmunes no te quieres a ti mismo y los timocitos te atacan la piel y van a la piel precisamente esto está sucediendo por el cambio de luz por el cambio fuera por el cambio del cambio de probabilidad magnética y de hecho pues hay una canalizadora que yo si me fío que ha sido amiga mía Mariana Escribano que tenía unas canalizaciones fantásticas pero no han llegado muy lejos en el cual aparte del hipotálamo estar conectado a la resonancia Schumann que es 7.8 voy a explicaros un poquito de la resonancia Schumann la resonancia Schumann depende de las ondas de la Tierra del tamaño de la Tierra y que sepamos la Tierra no se ha achicado no se hace pequeña para que para que la resonancia Schumann se haga más más elevada son bombardeos de las arpas o bombardeos que crean un pico y que realmente por ejemplo pueden pueden bombardear con a un o lo han hecho a una ciudad lo hemos visto en Ucrania entonces pues quitan el alfa y todo el mundo está nervioso porque no ha dormido porque lo que han hecho les han estado poniendo beta todo el rato por bombardear la ionosfera entonces pues si no tienes alfa porque lo que haces alfa es que tu cerebro crea cuando entras en ondas alfa una onda tan grande como un dormitorio o sea creas tu cobijo dentro de la Tierra para dormir lo importante es pasar de alfa que es cuando sale la melatonina de la pineal cuando empieza a oscurece sale la melatonina de la pineal y después la serotonina en cuanto hay luz te espabila y de hecho la serotonina es al revés o sea se genera por la noche se segrega la melatonina y la melatonina se crea por del día y se segrega por la noche con la oscuridad entonces son los ciclos de la pineal naturales entonces bueno pues si te cambian esos ciclos pues no puedes dormir de hecho es lo que pasa cuando viajes transatlánticos se te desorganiza la pineal y lo que tienes que hacer es tener oscuro todo el viaje para poder ayudarla a que se adapte por eso el jet lag si tú te pasas todo aunque estés no viendo la película pues hablando y tal pero con antifaz entonces ayudas a que el pineal se adapte al nuevo horario porque eso es así eso depende de la pineal entonces pues en este caso siempre todo lo que podamos yo he dado mucho tenéis muchísimo miedo del tema de la glándula pineal en frecuencias de DMT dimiteltriptamina dimiteltriptamina que es la sustancia para soñar y se segrega muchísimo al morir un viaje es un alucinógeno natural y es una sustancia final para los sueños que es muy importante de la pineal entonces pues estamos mutando esa sería la principal porque la naturaleza nos está dando la oportunidad de tener un sistema inmune más fuerte y justamente nos están atacando para que con el miedo y con todos los wifi baje porque el 2.4 ya lo bajaba y parece que nos hemos adaptado y seguimos que bueno pues eso o sea tenemos estamos mutando poco a poco y nos estamos fortaleciendo y tenemos y claro como es el timo que realmente hay que saberlo la pineal es lo que primero la primera conexión con la pineal es creer en ti mismo la segunda es bajar al timo y tener la intuición y creer en el sitio donde estás y conectar con los demás por eso es todo el tema del amor de sentir a los demás porque eso sale del timo y del corazón entonces pues después la tercera activación eso ya es la bomba y bueno yo hablo mucho en vídeos del tema pero es así son los ciclos de la pineal del sueño y del día y bueno pues podemos hablar de la calcificación por el cáncer todas estas cosas pues sí pues son ciertas yo no digo que no pero podemos superarlas todas el semivizqueo semivizqueo era una de las cosas de las escuelas de misterio y cuando yo lo saqué pues claro estaba yo no sabía que era eso pues estaba en el subconsciente de todo y fue una bomba que ya pues ya ni vieron porque yo fue una investigación de los mayas que eran bizcos pero bueno si estamos mutando y lo que estamos nosotros podemos llegar a una evolución biológica que en este caso estamos en la cuarta dimensión no estamos en la quinta aunque la era de acuario la quinta dimensión era una canción la quinta no estamos en la quinta hay un cambio de densidad y será dentro de muchos milenios creemos se cree que la cuarta es corta porque pueden ser unos cuantos milenios no 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 tantos como ha sido la tercera pero bueno todos vienen con un evento cósmico y con un cambio exterior atmosférico entonces eso es lo que están lo saben y atacan directo a eso a la recepción de luz y a y a y a y a y a que no tengamos el sistema inmune tan fuerte como podemos tener y como algunos ya tienen yo desde luego no voy ni con guantes ni con mascarillas a ningún lado a no ser que me obliguen y ya sé que en el supermercado me los pongo y ya está no estoy preocupada te lavo las manos más y ya está aquí no hay aquí no hay casos de con virus pero que ese es el tema que están atacando justo entrando y además en lo que nosotros hablamos de inmortalidad que no vamos a llegar a inmortalidad ahora de hecho si entráis en 2045 www.2045.com verán que veráis que para entonces quieren clonar nuestro cerebro que no sabes quién es quién esto es para los ricos y esto es transhumanismo nosotros no vamos a llegar solamente a regenerarnos o sea la cuarta dimensión es el de entender el tiempo circular entender el mundo en sueños y entender que podemos regresar las células al pasado eso es lo que yo estoy haciendo con la tecnología que estoy haciendo con luz, láser cristal, láser y magnetic plasbo entonces pues estamos ayudando a esto y es un cambio de paradigma pero es un momento que podemos rejuvenecer y una analogía que me gusta a mí decir es que qué más juicio final queremos que si todos los que saben amar rejuvenecen y los que no envejecen delante de tus ojos el juicio está ahí y no más pero bueno eso es parte de lo que pues ya son mis cosas personales o mis teorías personales que de hecho pues hay muchos vídeos por ahí que los tenéis hace mucho tiempo que no me veis porque estoy haciendo mucho trabajo de experimentación en un laboratorio y de crear unos instrumentos que ya están ya están ahí fuera y es importante porque es va directo a que podemos regenerarnos y que no necesitamos ningún fármaco ni siquiera natural para que porque tendremos que tener la independencia de tener un botiquín en casa para todo no 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 no